A unos días de concluir su mandato, el gobernador Carlos Joaquín visitó Cozumel, en donde entregó becas, títulos de concesión de transporte y de propiedad y acudió a la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta municipal. El gobernador entregó a través de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 762 becas escolares a estudiantes de los niveles primaria y secundaria para el ciclo escolar 2022-2023. Hoy no solo la Fundación entrega este apoyo económico tan necesario, tan esperado, sino que contribuye a la formación de mejores mujeres, hombres, para que el día de mañana sea la fuerza productiva de nuestra querida isla y de Quintana Roo. Contar con este tipo de beneficios es siempre un aliciente para contrarrestar los difíciles momentos que se viven en la economía del país, del Estado, y que requieren de preparación, de capacitación y que puedan salir adelante.